Hoy estamos en Cebander News y tengo el lujo acá de tener de co-host a Rosa Jiménez. Hola Rosa, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Un privilegio el mío. Qué gusto estar por acá. Si no se han suscrito, Rosa publica constantemente en un blog que se llama Soy Cilicio, Cilicio.Soy. Exactamente, gracias. Iba a decir Soy.Cilicio, pero no, Cilicio.Soy. Funciona el branding. Soy Cilicio, donde nos cuenta grandes historias de empresas que están acá en Silicon Valley y muchísimas más noticias de tecnología. Ella es la corresponsal de tecnología del país, el diario de mayor circulación en España y también en las Américas. Y nada, qué gusto tenerte por acá. Y me vas a acompañar a leer un poquito de las noticias el día de hoy. Así que empezamos. Para empezar, la primera noticia que les tengo hoy en Cebander News tiene que ver con Docker, la empresa que nos ha enseñado sobre containers y cómo comprimir todos estos paquetes y módulos para poder desarrollar nuestros proyectos, tuvo un shock importante esta semana, ya que Salomón, uno de sus cofundadores, él es francés, ya no va a estar trabajando más en la empresa. Ahora, la situación es más larga de lo que creen y no es tan terrible como parece. Yo tuve la suerte de conocer a Salomón porque él es uno de las empresas que pasó por Y Combinator. Y cuando yo hice el programa, una de las historias que nos contaron fue la historia completa de Docker, cómo ellos se posicionaron. Algunos de sus founders empezaron desde cero a programar desde Francia. Uno de los cofounders, de hecho, fue a la escuela francesa de 42, la escuela gratuita que hay en Francia y Silicon Valley. Y Salomón ha estado corriendo la empresa. Él fue CEO, pero luego de CEO se fue a CTO, encargándose más de la parte técnica. Y finalmente se ha encargado de proyectos especiales. Él se retira, a pesar de ser una de las mentes detrás del proyecto de Kubernetes, que ha sido tan importante para toda la industria, porque cree que la empresa en este momento requiere un CTO mucho más técnico y mucho más capaz. Así que definitivamente, Docker como empresa sigue creciendo. Me recuerda un poco la fuerza que ha agarrado Dropbox en los últimos años, pero también lamentable que uno de sus fundadores y alguien a quien mucho respetamos ya no esté con ellos. Vamos a ver una empresa crecer, vamos a ver una empresa mucho más fuerte. Y esta es una gran victoria para los franceses, que han creado empresas de tecnología y las han llevado muy fuertes. No solo franceses, sino que también ellos adquirieron a una empresa española hace unos años. Así que hay mucho talento pegado a los latinoamericanos que también existen por allá. Así que felicitaciones para Docker. Rosa, ¿qué noticias nos tienes de Foxconn? Tenemos una compra Foxconn. Hasta ahora era una empresa que conocíamos por ser la gran ensambladora. El sitio donde iban los periodistas a China a buscar filtraciones, a ver cómo era el próximo iPhone, el próximo Samsung. Foxconn es la gran marca que ha crecido un poco a la sombra de otras marcas, ensamblaba la PlayStation. O sea, era tanto la gran manufactura donde había muchos escándalos también de condiciones de trabajo y ya se han comprometido a cambiarlo y sobre todo están cerrando el círculo y es muy importante para la industria. Porque han comprado Belkin, Linksys y Güemo. Son empresas que ya hacen productos para consumidor final. Esto significa que Foxconn va a ser un competidor. Este mundo de los frenemies, de enemigos y amigos al mismo tiempo, eso lo vamos a ver a partir de ahora y también ellos mismos van a medir su capacidad para crear nuevos productos, para hacer de principio a fin. O sea, dejar de ser una maquila para ser creadores y hacer el producto principio desde la concepción, el ensamblaje y la llegada al mercado. Compraron tres marcas superpoderosas. Qué gran noticia desde el lado de China y desde el lado de Foxconn. Por otro lado, una noticia lamentable para todos los ciudadanos de la ciudad de Atlanta en Georgia. En este momento Atlanta está sufriendo un terrible ataque cibernético, un terrible ataque de hackers negativos, black hackers, que están pidiendo ransom por diferentes sistemas de la ciudad. Piensen en esto. Las ciudades tienen un montón de servicios que simplemente no pueden detenerse. Transporte. Aquí pasó en San Francisco cuando hackearon recientemente el sistema de transporte, el muni, los buses, los tranvías. Y ahora Atlanta está teniendo una crisis bastante fuerte porque muchos de sus sistemas han sido comprometidos. Y para poder liberar información que ha sido encriptada, los hackers están pidiendo una remuneración, están pidiendo ransom. Ahora, por política, los gobiernos en Estados Unidos no negocian con terroristas. Y entonces esto empieza a ser este dilema de cómo se va a manejar. Pero lo peor es que esto es grave. Atlanta es una ciudad gigantesca. Es una de las ciudades más importantes de todo el sureste de Estados Unidos. Y en este momento están sufriendo con este ataque y no son una noticia tan relevante. Entonces, esperemos que Atlanta salga de esta crisis. Esperemos que puedan volver a tener acceso a muchos de sus servicios. Y a ver qué pasa. Y hablando de accesos, ¿qué pasó? La ciudad de Coca-Cola. La ciudad de Coca-Cola, CNN. Sí. La universidad de Georgia Tech. Hay muchas cosas interesantes por allá. Oye, y hablando de accesos, ¿qué está pasando en Londres con la Embajada de Ecuador? ¿Qué no está pasando? Le han cortado el grifo a Sanz. A Sanz ha sido un personaje en el que hemos visto una evolución de héroe a villano. De ser el liberador de todos los datos de Wikileaks. A de repente convertirse en un supuesto violador todavía por demostrar. Y después un agitador social. Y se ha convertido en un dolor, en un grano en un. Para Ecuador lo que han decidido es cortar la internet. Así que ahora hay una campaña promovida por Kim.com. Para que le den wifi o wifi que decimos en España desde fuera de la Embajada. Pero lo que sí que es cierto es que todo este proceso de la injerencia rusa en elecciones. Él tiene un papel de agitador a través de su cuenta de Twitter. Se está viendo también con lo de Cataluña. Y bueno, pues en Ecuador le siguen dando cobijo. Le siguen dando comida. Le siguen dando techo. Pero le han quitado una de sus necesidades básicas. También para todos los seguidores de Platzi. Que es el acceso a internet. No hay más acceso a internet para nuestro amigo Assange. Allá en la Embajada de Ecuador en Londres. Entre otra noticia, quiero hablar de dos empresas que fallecen estas últimas semanas. Se trata de SHIP. SHIP era una empresa que te ayudaba a hacer, a volver mucho más conveniente el trámite de enviar paquetes a cualquier parte del mundo. Básicamente tú hacías una fotografía de algún ítem que querías enviar. Digamos que yo quería mandar este lapicito y quería mandarlo hasta España. Yo venía, le hacía una fotografía y luego venían a recogerlo. Lo empacaban muy bien y lo mandaban a mi destino de la forma más económica y rápida posible. La empresa funcionó muy bien durante el principio de tiempo y tuvo mucho apogeo. Yo recuerdo que hace tres o cuatro años la usé, envié algunos paquetes a Inglaterra. El servicio fue impecable. Pero sus units económicos fueron complicados. Además de que dependían de terceros. Particularmente que FedEx, UPS y DHL llevaran estos paquetes. Y esto no funcionó, no escaló. La empresa cierra las puertas después de varios años de estar operando. Los empleados simplemente tendrán que buscar nuevas oportunidades. Y es una nueva empresa de Silicon Valley que deja de existir y que vamos a extrañar. Aunque la realidad es que la usé, me emocioné, pero no me volví usuario persistente. No era la regla del cepillo de dientes, no de algo que uses a diario. No lo usaba a diario. No es la única empresa que veo partir. También otra empresa que me duele es SpinLister. SpinLister era el Airbnb de las bicicletas. Yo alquilé mi bicicleta múltiples veces aquí en San Francisco a través de SpinLister. Creaba un listing, hacía fotos a mi bicicleta. Y cualquiera podía venir a agarrar esta bicicleta, llevársela por unas horas y me pagaba por un sistema. ¿Y no se la robaban? No se la robaban nunca. Me labro. Tenían un servicio de seguros y todo por el estilo. Y avisaron recientemente que mi cuenta iba a ser dada de baja. Que ya no van a honrar a partir de abril. Todos los contratos que existen ya no se van a honrar. Y básicamente cierran las puertas. Así que otra empresa que fallece. Ayer oía un título muy bueno que decía que aquí por Soma, cada vez que una empresa de Silicon Valley fallece, deberían de lanzar el logo de la empresa al aire mientras suena la banda sonora de, ¿cómo se llama? Los juegos del hambre, de Hunger Games. Así que nada que hacer. Por otro lado, Apple. Apple nos trajo noticias interesantes. ¿Qué pasó con Apple? ¿Qué pasó con Apple? Pues que han sacado un nuevo iPad. Nos lo han prestado ya, minuto cero. Sale ya la venta. No sé cómo decirlo. Nos han llevado de excursión, lo que llaman un field trip. Está bien. Han apoyado mucho todo su enfoque desde hace 40 años educativo, que tiene mucho sentido. Pero yendo al producto final, porque hubo unos momentos de distorsión de esto es solo para escuelas, es para todo. No. Es un iPad que vale 349 dólares para los que no lo compramos para la escuela. Es su nuevo iPad. O sea, antes tú ibas a una tienda Apple y le voy a decir, dame un iPhone, dame un iPad. Ahora, iPhone 10, 8, tal. Bueno, este es el nuevo iPad sin apellidos, el iPad normal 349 y ya es compatible con el lápiz. Eso sería la noticia para el consumidor normal. Para el mundo de la educación, no tanto de programación, que es lo que a nosotros nos atañe y nos interesa, sino escuela primaria, secundaria, tiene muchas opciones. Los profesores pueden hacer sus propios libros. Le dan 200 gigas de almacenamiento en la nube en lugar de los cinco habituales. Tiene sus ventajas. Quieren vender muchísimos a cada uno de los alumnos. Han bajado el precio. Y bueno, digamos que ya no hay una revolución con el iPad, pero sí que hay una iteración. De más fino, menos pesado, te dan más por el mismo precio, lo van afinando para seguir sacándole dinero a la tableta de Apple. ¿Tú crees que esto lo va a reemplazar las Chromebooks, muchas tabletas en muchas escuelas públicas de Estados Unidos? Creo que el precio todavía no es tan competitivo. La vida útil de este producto quizás sí que lo sea, pero sí creo que la decisión va a ser más que de los alumnos o los padres de cómo sepan llegar al administrador de IT del colegio y de, eso lo hace muy bien Apple, cómo desplegar todo en una clase y que el profesor tenga el control sobre la clase. El Chromebook me gusta, pero me sigue pareciendo todavía muy de juguetillo, el que tiene el precio similar. Y esto es un aparato bastante potente. El procesador ya es el A10, la cámara está bien, el software está muy bien, pero creo que Google va a hacer un esfuerzo por seguir subsidiando para mantener esa cuota. O sea, lo importante es a qué edad entrar en tu universo. Una vez que entres en un universo muy joven, ya vas a seguir con tu cuenta de Gmail para siempre o con tu cuenta de Apple, es conquistar al cliente antes de que decida por sí mismo. Muy pronto el iPad para los bebés y la tableta para los bebés. Quiero aprovechar también a comentar noticias relacionadas con Facebook. Les recomiendo a todos, yo he sido un alto defensor de que tenemos que desinstalar de nuestros teléfonos la aplicación de Facebook. Y con todas las noticias que tuvimos la semana pasada, Freddy hizo un gran video donde explica el problema de la privacidad y cómo Cambridge Analytica abusó de su posición, Firefox creó un add-on particular, un add-on muy especial, que nos permite aislar en nuestro computador toda la presencia de Facebook para que no se conecte y no salga a escarbar datos cuando no estamos navegando en el sitio web, usando los likes y otro tipo de estrategias que tienen. Entonces les recomiendo muchísimo para seguir con todas las noticias que han pasado con Facebook. Facebook se sigue viendo de que probablemente su querer va a tener que ir a hablar al Senado. Probablemente van a seguir habiendo más investigaciones sobre cómo los datos fueron mal utilizados, etc. Vamos a seguir hablando de Facebook y los problemas que tienen. Pero lo importante y la lección que les quiero dejar el día de hoy es bájense el plugin, bájense Firefox. Si tienen que usar Facebook en su computador, usen Firefox, usen el add-on que aísla su cuenta, sus cookies, sus galletas y toda la información en una sola sesión y no lo comparte con terceros sitios. Con lo cual van a proteger un poco su privacidad y Facebook les va a funcionar totalmente igual. Para ustedes es igual, para Facebook, wow, ¿qué pasó con Cristian? Ahora ya no navega en internet, ya no me entero de quién a quién llama, ya no me entero de quién le mandó mensajes de texto, etc. Ya no puedo ver sus videos que están en su celular, lo cual es bastante positivo. Así que muy buena noticia de pago del lado de Mozilla y del lado de Firefox que lanzan esta extensión. Y por cierto, en otra noticia súper pequeña pero importante, Will Smith ahora tiene un canal en YouTube y recientemente se celebró su millón de seguidores. Así que Will Smith ya casi alcanza Platzi en views. No, mentira. Tiene un poquito más, un poquito más, pero hizo Edefor y luego una película muy mal en Netflix, así que se le perdona. Así que Will Smith es una de las nuevas estrellas que llegan a YouTube a generar contenido en serio. Y quiero ver si esto no es una tendencia probablemente apoyada por Google, YouTube o simplemente explorar nuevos canales para la gente del cine. Y para cerrar... Yo te digo que no son tan fieles como Lorde Platzi, ¿eh? Sí, ¿no? Nosotros vamos a estar aquí siempre hasta la batalla. Un abrazo fuerte a todos nuestros usuarios desde YouTube. Y si nos están viendo desde YouTube, por favor, dejen un comentario por allá contándonos de qué otras noticias debemos hablar acá. Y para cerrar este segmento, quiero aprovechar que tengo acá a Rosa y vamos a hablar de lo que ha pasado con Uber. Uber tuvo un accidente fatal en Tempi, Arizona. Ya la policía investigó, pero esto ha tenido muchas consecuencias. Yo particularmente siento que Uber nos cagó un poco el futuro porque nos prometieron autos que se conducían solos. Y no va a pasar, o por lo menos no tan rápido. Vamos a tardar un poquito. Sí. Pero creo que está siendo injusto la cantidad de culpa que se le está echando a Uber. O sea, puede que no esté maduro el sistema, pero el hecho objetivo es que había una personita, error humano, sentada al volante, por si no lo veía, y esta persona estaba mirando su móvil. Probablemente. Entonces, tarde o temprano iba a haber... Exacto, cerramos el círculo. Tarde o temprano iba a suceder. Tendría que haber un primer atropello o un tipo de accidente así. Esperábamos que tardase lo más posible, pero la cuestión es... El plan B no funcionó. El plan A se confundió y estaba dentro del presupuesto. El plan A falló, era software. Eso es, y el plan B era una persona que cuando lo tiene ya encima se da cuenta porque estaba despistado y no estaba prestando atención a la conducción y ese era su trabajo. Como parte también de las noticias, esta semana llegaron a un settlement, se pagó una remuneración económica a los familiares de la fallecida, así que definitivamente Uber quiere dejar esto atrás, pero también esto está trayendo otras consecuencias. En California, a partir de abril va a ser totalmente legal que autos que se conduzcan solos, sin pasajeros, puedan circular en las autopistas y en las calles de las ciudades californianas, pero a pesar de todo ello, hasta el día de hoy nadie ha pedido permiso para hacerlo. Así que por ley se va a poder usar la tecnología, pero nadie tiene el nivel específico o la certeza de pedir este permiso y lograrlo. Así que esto retrasa un poco a toda la industria. Hubo un error humano, hubo un error de software y los autos van a seguir conduciéndose por humanos. En la otra orilla, hoy el presidente Macron de Francia ha anunciado que Francia se va a sumar, ha creado un marco legal y espera que para 2022, también el horizonte, como tú dices, bastante lejos, pero por fin en Europa están tratando de sumarse a esta ola que ya tocaba. No va a ser 2018, tal vez va a ser más 2019, 2020, 2021, por ahí. Se sigue desarrollando tecnología, los self-driving cars siguen siendo súper importantes, pero la primera fatalidad retrasa esto porque la verdad es que tenemos que tener mucho más cuidado. Hay muchas vidas en juego y ya hay demasiados accidentes con los autos que se conducen solos. La idea de esta tecnología es venir a eliminarlos, no a causar nuevos. Exacto.